Televisa ha sido la piedra angular para que México consiguiera la sede de tres copas del mundo, una de las máximas distinciones en el fútbol. Tres mundiales, un honor, una proeza que solamente nuestro país puede disfrutar. Televisa fue de las primeras cadenas en el planeta que se asoció con la FIFA para difundir los mundiales desde 1962, debido al creciente entusiasmo del público por el fútbol. Ese vínculo fue fundamental para que el órgano rector otorgara la sede para el mundial del 70, pero también dio a esta caza como un elemento indispensable para transformar al deporte en un verdadero fenómeno social. Primero con la vanguardia tecnológica que desde aquella época nos distinguía a nivel mundial, pues ya se contemplaba el uso de los satélites para transmitir en vivo y a todo color los Juegos Olímpicos del 68, un avance que se perfeccionaría para la fiesta del balompié dos años más tarde. Pero también con la construcción de un estadio que rompía paradigmas en su diseño y funcionalidad, el Estadio Azteca. Fue necesario trabajar incansablemente durante cuatro años para dinamitar toneladas de roca volcánica en la entonces lejana Santa Úrsula y darle forma al sueño de don Emilio Azcárraga Milmo, que México contara con un estadio para 100 mil personas con comodidades nunca antes vistas. En cada palco es admitido solamente que traiga el propietario dos automóviles. Tiene ya sus lugares marcados. Los requerimientos lógicos claros son los de poder presenciar el espectáculo con una magnífica visibilidad desde cualquier tipo de localidad. Tener los accesos y los desahogos con la fluidez y la seguridad que se debe brindar siempre. Sin duda, el Mundial del 70 marcó un antes y un después en la cancha y en la organización. Ese antecedente garantizaba el éxito para el Mundial del 86 ante la intempestiva renuncia de Colombia a su derecho de organizarlo. En tres años, México preparó todo para un nuevo campeonato, un tiempo récord hasta nuestros días. Televisa destinó todos sus recursos humanos y tecnológicos contra reloj para respaldar tan importante compromiso. Hoy no es la excepción. La presencia de esta casa en el proyecto para realizar el primer Mundial de la Historia en tres países ha sido fundamental porque a lo largo de estos 56 años ha mantenido el compromiso en el desarrollo y difusión del fútbol. Organizando Mundiales Juveniles, Copa Confederaciones y como una aliada incondicional de nuestra federación para la evolución de nuestras ligas. Un nuevo sueño, un nuevo objetivo se ha cumplido, pero nace otro reto. Preparar todo lo necesario para sorprender otra vez al planeta. Con dos estadios modernos en Monterrey y Guadalajara y uno que aumentará su leyenda y prestigio como ningún otro en el mundo, el majestuoso Estadio Azteca. Testigo de la fe de toda una nación en las visitas del Papa Juan Pablo II. También escenario para los artistas más reconocidos como Paul McCartney, Michael Jackson y U2 en 300 de eventos memorables. Y ahora, el único que tendrá el grandísimo honor de engalanarse y vivir por tercera vez, la inauguración de una Copa del Mundo. El majestuoso Estadio Azteca, ya lo oíamos, que forma parte de los 23 estadios que ya están en funcionamiento en estos tres países, que contarán con 16 sedes. Vamos directamente hasta Moscú con don Anselmo Alonso, que está igual de emocionado, ya lo decíamos. Hola otra vez, don Anselmo, buenos días. Aquí seguimos, mi querida Dani, la verdad, sí, sí, muy emocionados de poder vivir una nueva fiesta del fútbol en casa. Veíamos el extraordinario reportaje de Javier Rojas en torno a este Estadio Azteca, que es un símbolo y que nos ha tocado el gusto de trabajar muchas, muchas veces ahí y que es el símbolo del fútbol en nuestro país, ¿no?, para dar pie a esta Copa del Mundo. Y desde luego, estos dos nuevos estadios en Guadalajara, el Estadio de las Chivas, en Monterrey, el Estadio de los Rayados, que la verdad, son un símbolo de la modernidad y del avance en cuanto a cuestiones tecnológicas, en cuanto a cuestiones futbolísticas. Y el Estadio Azteca, Dani, pues hasta hemos tenido el gusto de jugar ahí. Así que, con el orgullo de decirlo, ya somos sede nuevamente de una Copa del Mundo y después de este reportaje, pues hasta la piel se pone chinita, ¿no? Sí, yo llevo cerca de 20 minutos con la piel chinita. Algunos también hemos tenido la fortuna de anotar goles en el Estadio Azteca. No sé si usted, don Anselmo, uno aquí humildemente lo reconoce. Ah, ya, ya tuve el gusto de anotar por ahí algún gol. Ah, bueno, yo también. Bueno, más adelante platicamos. Muchísimas gracias, don Anselmo. Le recuerdo, México acaba de ganar, junto con Estados Unidos y Canadá, ser la sede del Mundial de Fútbol FIFA 2026, lo cual nos llena de emoción y de orgullo.